Hoy le exigimos al gobierno federal que plantea la intervención y los fundamentos políticos con los que desarrollan los acuerdos con todas las organizaciones en el estado de Guerrero y en el país. Iniciar este tipo de actos donde se privilegia la represión antes que la negociación política no hace más que enravecer el ya de por sí complejo estado de las cosas en el país. No es ninguna sorpresa ya que esto hasta se ha vuelto como algo normal en nuestro país, pero normal para ellos porque para nosotros nos exige el redoblar esfuerzos y que tienen que ver con la unidad y que tienen que ver con ese derecho legítimo de la protesta. Desde luego que no aceptamos y repudiamos y señalamos al gobierno federal a los tres niveles de gobierno no más agresiones al pueblo.